Flaco, flaco irte, ha de tremendo, soy Will Muñoz, yo soy el crack Acepto que me equivoqué, yo sé que cometí una falla Pero a lo que no estoy dispuesto es aceptar que de mi vida tú te vayas Sé que fui malo y te fallé, de que lo nuestro lo olvidé La vida me dice que tú sientes amor y que hay una segunda vez Fue solo una conversación y hoy se encuentra en huevo nuestra relación Yo sé que todavía te duele pero ya está hecho No puedo devolver el tiempo, hay como extraño tus caricias Pero si puedo demostrarte que solo tú eres mi vida A mañana es tarde, perdóname Porque me mata la pena y yo sin ti no soy nada A mañana es tarde, perdóname Porque me mata la pena y yo sin ti no soy nada Fue solo una conversación y hoy se encuentra en huevo nuestra relación Yo sé que todavía te duele pero ya está hecho No puedo devolver el tiempo, no puedo devolver el tiempo No puedo devolver el tiempo, hay como extraño tus caricias No puedo devolver el tiempo, hay como extraño tus caricias No puedo devolver el tiempo, no puedo devolver el tiempo, no puedo devolver el tiempo Yo sé que no aprendí es para ti es para ti, la pena es que eres mía Quédeme, quédeme, libre de la balanza Quédeme, quédeme, que esto está pa' mí Que yo estoy pa' ti Ay, da dulce, sí, sí Más bien no estamos ni tan vieja Y eres tú la que me tiene loco, mamá Y llégate que tú no eres mala Yo sé que estás prendida al día La pena es quédeme Eres tú la que me tiene loco, mamá Y llégate que tú no eres mala Yo sé que estás prendida al día La pena es quédeme Y casi no avanza Quédeme, quédeme, nivela la balanza Quédeme, quédeme, que esto está pa' mí Y yo estoy pa' ti Ay, dame un sí, sí, sí